Música Buenas tardes, bienvenido al noticiero Hoy, con, hoy miércoles Hoy miércoles Noticias, con las mejores noticias del mundo Vamos, a ver Estas son las breves de nuestro canal Noticias más relevantes Fraguito B7W tiene por fin 8 suscriptores Y subieron por primera un gameplay a su canal Luisito Rey no sube video este lunes Y en otras noticias Diego Ramírez hizo crítica en sus redes sociales Y no sube a Youtube por problemas con una de sus fans ¿Qué noticias? Herman Fio juega un juego por primera vez con Juega Germán Y vamos con los chismes Pues vamos con los chismes del canal Sid Bella De Galaxia Subirá la tercera temporada De las cosas que me cagan ¿Qué cosas? Y esto fue todo De los chismes Mañana nos vemos En el próximo noticiero Gracias Hasta luego Amigos ahora si estamos Espero que les haya gustado Lo que acaban de ver del noticiero Fue de Chispireta Fue de varios youtubers Que se habló Y si son chismes realistas Pero a la vez fue Una parodia Espero que les haya gustado Este si les gustó Pueden darle like Suscríbanse A este canal Este Vamos a estar subiendo así Más cosas Si ustedes quieren Que se suban más cosas Si Si llega este video A los 10 likes Se subirá Se sube De nuevo Un video de estos Y Ahora si Vale amigos Y suscríbanse A los canales Que se nombraron Aquí Y nos vemos En la próxima Adiós Ah Se me olvidaba Los ayudos Todos los días Voy a hacer 6 Nombres Por desayudo El primero Alan Aguayo Pérez El segundo Andrea Nicté El tercero Pamela Fiores El cuarto Luis Ángel Blanco El quinto Luis León Y el sexto Mauricio Padilla Muy bien amigos Y esto fue todo Y nos vemos En la próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video